A él le va a pegar Joan Leu, deja regalado el palo izquierdo al arquero, mete el centro al Leu, rastreo el primer palo y termina arrojándose a tiempo el arquero Rodrigo Rodríguez sobre ese lugar que recién les comentaba donde podría haber rematado directamente el Leu y así lo hizo. Balón que ya recupera la iglesia por parte de los que viene la cambie para la Torre Sánchez que sigue jugando por fuera, sigue con la pelota de la Torre que encara, va a meter el pase atrás atención, está el primero, la pelota rebota, le queda Joan Leu, el cabezazo, el segundo palo los animales arqueros, lo tiene Sudamérica, gol, 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 es Sudamérica que termina encontrando por arriba el primer cabezazo del partido para mandarlo a guardarse un arquero que estaba totalmente adelantado, totalmente adelantado Rodrigo Rodríguez y tuvo que meter el cocaso el número veintiocho para mandarlo a guardar, segundo gol consecutivo de Felipe Klein para que la IASA esté abriendo el marcador aquí en Obdulio Varela en los tres minutos Sudamérica, uno cerrito, cero, por arriba llegó el gol de Klein, un jugador de confianza de este pellejero que en la segunda vuelta está imparable, uno cero la IASA. Sorpresa en este primer tiempo porque es la Torre Sánchez quien por izquierda tira un muy buen centro al punto penal y ante la salida de Rodrigo Rodríguez y el rebote toda la línea defensiva de Cerrito esperaba un remate de Leu, Klein lo pone por encima del arquero Rodríguez de cabeza, nada que hacer, lo gana Sudamérica en los primeros minutos, uno cero. Sport 890 más, mucho más. Ponset, sí, va a ir Ponset, será el encargado de ejecutar el penal, retiro a mí me dejó la sensación que es clara la mano dentro del área, el problema es claro, el que termina cobrando esa línea y el árbitro vuelve hacia atrás y termina cobrando el penal, lo que pasa es que también la línea dudó bastante y terminó levantando la bandera después de que prácticamente en medio cerrito se le fue encima a Fedor Suki y también la gente, que está bien cobrado el penal, está bien, el tema que todo como se dio fue bastante extraño. Va a venir el penal, seguramente le va a estar pegando esta pelota a Gastón Ponset, en este caso ahora está el cuarto árbitro charlando con el árbitro Fedor Suki, no sé si hay alguien de Sudamérica que será expulsado, yo no sé si no es el ayudante de Richard Pellejero, viene corriendo Fedor Suki en este momento aquí a la zona justamente del banco de suplentes y se va a terminar de sacar la tarjeta roja a Pellejero, expulsado Pellejero, el entrenador del equipo de Sudamérica se va expulsado, tarjeta roja Pellejero y realmente la molestia de Richard es increíble, con el cuarto árbitro directamente la molestia de Pellejero que algo le va a decir, algo le va a decir al cuarto árbitro como diciendo fue el ayudante, el cabló, no fue Pellejero, por lo menos es lo que yo termino de entender que le está diciendo, reitero, el entrenador del equipo Uzón al cuarto árbitro, se va expulsado Richard Pellejero, recontra molesto, recontra molesto con el árbitro y creo que es el ayudante del definitivo el que le dice, mirá que fui yo y terminan expulsando al técnico, va a venir el penal pelota para Gastón Ponset, todo esto en 43 minutos, el partido se terminó caldeando de una manera poco creíble por cómo se estaba dando y el equipo de Cerrito tiene la posibilidad de encontrar el empate del minuto 44 después de un primer tiempo que pudo padecer más de un gol en zona defensiva, en el arco está Facundo Silva, el ex arquero de Villaspañola entre tantos clubes un arquero que también sabe atajar penales, le va a pegar esta pelota Gastón Ponset que la acomoda por cuarta vez aproximadamente, porque entre el lío, entre la expulsión y en todos esos momentos el jugador ya había acomodado la bola, ahora nuevamente porque así se lo pide el árbitro va a venir Gastón Ponset con el penal, sería número 7, el encargado de ejecutar lo veo malhumorado Ponset, esperemos que no le afecte, pero Richard lo veo malhumorado después de acomodar tantas veces el balón le va a estar pegando esta pelota Ponset en el arco de Silva va a venir el remate por parte del equipo Cerrito, caerá en empate va a venir Gastón Ponset, el disparo al arco ¡Gol! 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 Ese Rito bastó Ponset que cabe el penal por el gol, pelota por un lado arquero por el otro y se saca la bufa del goleador que el otro día lo intentó en varios momentos y no la pudo mandar a guardar en la victoria frente a Juventud y otra vez Cerrito se pone en el marcador y otra vez el equipo de Marcelaro que no se rinde en este campeonato que quiere franca mejoría y con Gastón Ponset el cazador del gol la manda a guardar, Cerrito encuentra el empate Cerrito al minuto 45 está 1 a 1 con la IASA aquí en el Audulio Postura firme, pasos decididos, Gastón Ponset un remate muy potente a su palo derecho, palo izquierdo, se tira Facundo Silva que no tiene nada que hacerlo, igual a Cerrito cuando tenía un trámite en contra igual al partido y necesita sumar a su victoria Sport 890 más, mucho más lucha el mamá Nismendi de arriba, pelea el mamá, pierde con el pelado Peña le quedó a Monserrat, Monserrat lo busca alquero Escobar va desbordando Cerrito y va del área, atención, ojo con el pase al medio cayó el hombre, no hay falta, no hay falta reclamó Cerrito, se termina cayendo el jugador atrapa al arquero Facundo Silva va jugando rápido para Maurem, Franco que controla a Maurem con el pelotazo lo manda a buscar a Franco Poce, cierra Cerrito le va quedando a Agustín Piñeiro, Piñeiro jugando para Esteban da Silva la tiene el 10, se intenta pasar entre dos traba Maurem, Franco se pierde afuera, es lateral Maurem reclama que rebotaba en Piñeiro lateral por parte de Cerrito 41 minutos y el partido está al rojo vivo, está que arde veteran lateral largo bueno, aquí intenta peinar por arriba a Luciano Batista jugaron para Monserrat, tocaron para Esteban se viene mano a mano con el arquero, lo tiene Esteban lo tiene Esteban da Silva, lo tiene Esteban da Silva lo tiene Esteban da Silva, lo tiene Esteban da Silva ¡Gol! ¡Gol! El Cerrito apareció Esteban da Silva por eso el 10 nunca sale por eso el 10 siempre se queda en el campo de juego por eso es un lema en Cerrito que siempre hay que dar a la pelota del 10 por eso la joya, por eso es el hombre mimado del barrio de Cerrito de la Victoria por eso Cerrito se queda con la victoria porque lo tiene Esteban da Silva a su goleador, a su figura, a su emblema para quedar mano a mano, para encarar a ver quiere mandarlo a guardar y romper la red que le da la ilusión de la victoria a un pueblo amarillo y verde a un pueblo univerde que festeja de la mano de su joya, de la mano del 10 en la mano del que siempre hay que darle la pelota y nunca sacarlo Esteban da Silva Cerrito 2, Sudamérica 1 ¡Golazo! Esteban da Silva la figura de esta segunda parte en Cerrito una jugada individual aislada le gana la posición a Barceló queda cara a cara con el arquero Silva de borde interno en su pie derecho la cambia de palo revierte el resultado lo gana Cerrito en los minutos finales Sport 890 Más ¡Mucho más!